Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Estamos finalizando la pavimentación de la Ruta Provincial 10 entre la autopista Córdoba-Villa María y el empalme de la Ruta Provincial E87 que potenciará el traslado de la producción y generará más trabajo para los vecinos de los departamentos Tercero Arriba y Río Segundo. Córdoba entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba.